Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales? Le mandamos un cordial saludo de parte de su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito y pues como es costumbre estamos entregando más ramonas aquí y pues vamos con las preguntas correspondientes a nuestro cliente que se está yendo en su trocón 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Todo bien, muchas gracias. Mi nombre es Israel Ruiz Esparza. Somos de México, de Aguascalientes. De Aguascalientes, hidrocálido. Hidrocálido, así es. Eso es todo. Y bueno, pues platíquenos cómo fue su experiencia aquí con nosotros, la persona que lo están viendo. Ya, gracias. ¿Qué quieren saber? Gracias, gracias. La verdad, nos gustó mucho el trato, la rapidez, la forma personal de hacer el movimiento con la camioneta. Venimos hace aproximadamente seis meses con los créditos un poco malos, bajos con los puntos. Carlos nos ayudó para asesorarnos prácticamente para subir los puntos con las tarjetas, mejor manejo de cuentas y pues afortunadamente pudimos aplicar. Y quisiera comentarnos cómo les va con su experiencia, ¿se va contento, se va triste? Nos vamos muy contentos porque veníamos con la iniciativa de traer una camioneta nueva para el trabajo sencilla, pero pudimos aplicar para algo más con la ayuda de Carlos y nos vamos con una muy buena camioneta. ¿Qué consejo les daría a esas personas que nos están viendo por medio de las redes sociales? Pues yo pienso que sin miedo, acercarse para cualquier información, de una forma u otra, él los ayuda, los asesora, pues quien quite con suerte también, agarre una buena camioneta. Excelente, pues muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Estamos aquí para ayudarlo, ya saben, cualquier cosita, estamos a la orden. Gracias. Ya saben, estamos aquí para ayudarlos a todos ustedes, estamos ahorita en el 888 de Dormis Road, vengan a visitarnos, estamos para ayudarlos a todos ustedes, para que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible. Los espero pronto, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!